Más de 4.000 millones de personas en todo el mundo tienen hoy acceso a productos de porcino españoles. Estamos presentes vendiendo en más de 130 países y esto demuestra la confianza que profesionales y consumidores tienen en nuestro modelo europeo de producción basado en altos estándares de calidad, seguridad alimentaria y bienestar animal. Y el reto a futuro es seguir creciendo en aquellos mercados competitivos, siendo capaces de suministrar proteína de elevadísima calidad y satisfaciendo ese incremento de la demanda mundial. Estamos muy orgullosos de ser primer exportador europeo y segundo a nivel mundial y sobre todo la contribución económica a nuestro país con esa balanza comercial de 7.700 millones de euros. Esa riqueza en exportaciones revierte en el medio rural, un medio que es vital para el desarrollo y el crecimiento del sector y un sector que es moderno, innovador, respetuoso y sobre todo que apuesta por la sostenibilidad social, económica y medioambiental gracias al esfuerzo y dedicación de todos los profesionales que componen este gran sector.